hola muy buenos días cómo están todas y todos buenos días martes día de halloween 31 de octubre hola cómo están oigan vamos a dar unos segunditos oigan cómo van este con su inicio de semana como les fue ayer lunes bueno hoy lo estoy haciendo en martes pero oigan ya halloween hola hola ponse kennedy knd bueno hola ponse oigan pues el día de hoy es halloween que ya se están preparando con los dulces y ya saben la tocadera de la puerta toda la santa noche pero qué padre porque los niños se divierten y pues todos tuvimos niños chiquititos las que los tienen pues qué padre porque es muy bonito pues sacar a los chamaquitos y ver cómo se emocionan tanto por un caramelo un dulce y también es padrísimo después de ir a recoger pues que uno tenga unos dulcitos pues para regalar a los demás oigan cómo han estado hola good morning sofia y ve buenos días cómo estás se cheline chaplin regia saluditos de ciudad juárez haya ciudad juárez gordis dice hola señora gordis hola señora bonita igualmente mi amor a nubia desde guadalajara con guadalajara bueno todo el mundo sabe que guadalajara es como si fuera mi segundo hogar oigan pues el día de hoy les voy a hablar de algo súper importante que nos pasa siempre y bien rara vez lo aceptamos hay que cuántas veces señoras y señores bueno señoras estos besos para ustedes señoras cuántas veces no se pone uno una cantidad de cosas que hacer en un santo día y ya sabes se levanta en la mañana y tiene ya una lista de 20 pendientes y está uno tras otro uno tras otro y llega un punto en que a poco no uno está exhausta se cansa sin embargo yo siento esta es muy muy humilde percepción y muy muy humilde opinión que uno pues está como esté educada si lo quiere ver o entrenada para que uno siempre anden chinga que ande y que sí que los niños y que la casa y que si barres y que si sacudes y que ve y paga la luz y ve y paga el agua o sea muchas de las responsabilidades de la casa este cae recae en nosotros pero a poco no les pasa un sentimiento de culpa cuando uno se quiere tomar un tiempecito cuando uno dice hay no invento ya estoy hasta la madre ya no puedo más sin embargo se acuesta se pone a descansar y qué pasa así en la mente empieza usted en la madre no es que no estoy haciendo nada soy una floja mi marido en el trabajo y mis hijos en la escuela yo debo de estar haciendo algo y qué es lo que pasa señoras muchas veces la fuente la mayor fuente de nuestro estrés es todo lo que nos ponemos en un solo día no hay nada creo yo que a menos de que sea de vida o muerte que sea necesario que se haga a fuerza en un día porque lo que hacemos muchas veces que ponemos todo para un solo día y luego andamos con el que nos da el infarto y el ataque de pánico y el ataque de ansiedad porque no terminamos pero primero que todo hay que saber cuando apagar ese interruptor de decir sabes que hasta aquí puedo yo sabes que lo siento sabes que hoy no trapeé o sabes que hoy no quise ir al súper estoy hablando de ejemplos que son muy comunes no estoy diciendo que nosotros seamos solamente limpiar barrer trapear pero estos son los más comunes porque muchas de ustedes como yo trabajan trabajan horas largas y como quiera llegas a la casa hacer cualquier cosita los que tienen hijos las que tienen hijos ya grandes pues nos ayudan siempre y cuando los hayamos educado que nos ayuden porque está cañón a veces uno llega a hacer el trabajo de todos los de la casa entonces tenemos que saber cuándo apagar ese interruptor de decir sabes que yo solamente puedo hasta aquí físicamente y mentalmente porque no hay nada peor que un desgaste mental porque lo hay si usted trae broncas económicas rocas con la pareja con los hijos y luego encima se echa todavía mucho más no hay que saber cuando decir sabes que el día de hoy que se caiga la casa de sucia lo siento mucho hoy no te voy a poder resolver el problema mijito vas a caminar de la escuela a la casa son tres cuadras tener que estar bien conscientes que uno no tiene por qué sentirse culpable de tomarse una siestecita o de decir sabes que yo mañana me levanto tarde sabes que viejo vas a llevar los niños toda la escuela o sabes que hijito o habla hablen con muchas mamás luego hacemos porque yo hice por años a lo que se le llama aquí carpool no sé cómo se diga en méxico vaya que que uno pasa por los hijos de las demás mamás me entiendes para hacer solamente una vuelta sabes que este panchita amiguita no seas mala mañana me quiero levantar un poquito tarde este pudieras pasar por mi hija yo te hago el quite mañana pero tenemos que estar bien conscientes que no todo el tiempo tenemos que estar a la friega y desgraciadamente todas sin excepción yo no conozco a alguien que no hable con ella el día de hoy cómo estás amiga hay no tengo un chorro de pendientes claro porque porque muchas veces lo dejamos hasta el último o muchas veces haz de cuenta que tenemos que estar ocupadas parece ser que nuestro modo viviendo de mujeres estar ocupada todo el santo día y eso me pasaba mucho a mí yo no puedo yo por años yo no tomaba una siesta nada más de pensar que yo estaba haciendo mala madre que tenía que estar yo literalmente checando cada movimiento de mis hijas porque si se caían si se resguñaban este cualquier cosa era culpa mía por no estar cuidándolas pero no señoras nosotros somos humanos y nos cansamos cañón la mujer tiene muchas responsabilidades muchas sobre todo sobre todo aquí especialmente cuando uno lleva la casa las cuentas y todo ese rollo está uno pensando a ver cómo fregado a pagar todo eso también cansa entonces señoras no se les olvide por favor que cuando tengan ya esa ese deseo de decir sabes que hasta aquí me voy a tomar una siesta tómense una siesta como usted quiera si son tres horas que le valga gorro tómese las tres horas su cuerpo lo necesita o sea hay gente que de plano es que es una floja toma siesta no way mi cuerpo lo necesita cuando hay que hacer las cosas se harán y sabes que como como me acuerdo me acuerdo hace años o hace años que luego voy a hacer un vídeo un vídeo referente a eso me dijeron una vez que yo estaba en trabajaba iba a hacer 20 mil cosas el gimnasio las niñas estaba sola oye pues casi no tenía mucho tiempo de estar este invirtiendo en mi casa y me acuerdo que una vez me dijo una amiga oye este regia hoy no tu casa hoy es que la última vez que vine hace un año la tenías mucho más arreglada y pues más esté más organizadita y todo rollo claro que cuando me dijo eso le dije sabes una casa es una cosa que se caiga la casa de tierra que se caiga por favor hay muchas madres que fueron este madre y padre a la vez por un tiempo y que a poco hay si me interesa tener la casa de blanca nieves y de la princesa claro que no hay cosas más importantes y sabe que también es muy importante su descanso por supuesto no 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 este les digo señoras no sé no se sientan culpables no se sientan culpables porque el cuerpo lo pide la mente lo pide le digo es más difícil cuando tenemos un un desgaste mental porque muchas veces ese estrés de no descansar y de andar todo el día en friega lo que lo que pasa es que empieza a tener unos ataques de pánico ataques ataques de ansiedad pues claro si uno se pone 50 cosas en un día y piensa que ir a dejar al perro a la peluquería es de vida o muerte pues está cabrón pues como no fregado nos va a dar una un ataque de ansiedad si todo le damos la prioridad número uno es simple y sencillamente como dice mira marta lozano decir que no cuántas veces también con nuestras amistades nuestra familia sí 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 y luego le espera espérense y lo peor del caso es que uno toda la vida les dice que sí y el único pinche día que le dice que no eres la peor del mundo que bueno somos las peores sabe una cosa pero al final de cuentas sobre todo esto también va mucho para las mamás solteras las mamis que que no tienen quien las apoye saben que señoras tienen derecho a un break tienen derecho a decir sabes que hasta aquí sabes que mamá papá pepito primo no puedo no puedo soy bien mala sí soy bien mala pero nadie me viene a ayudar verdad muchas veces este seguimos sufrimos la soledad con hijos y nadie nos ayuda verdad pero cuando cuando la gente pide ayuda de nosotros y no se puede legítima legíticamente perdón legítimamente no se puede ya somos las peores del mundo pues sabe que señora pues seremos las peores del mundo pero no se les olvide es muy importante nuestro descanso porque si no eso eso trae enfermedades mucho más delicadas mucho más delicadas y mucha terapia mucho psicólogo mucho psiquiatra claro porque muchas veces cuando tenemos tiene un desgaste mental y cuando es la primera vez no lo entiende uno piensa que se está volviendo literalmente loca piensa que la van a ir a poner la chaqueta de fuerza y lo peor del caso es que uno uno mismo es nuestro peor somos nuestros peores críticos o sea que si sentimos de que algo no lo podemos manejar no ya juramos que nos van a meter ahí al manicomio y no es cierto no es cierto es cuestión de que alguien nos explique que eso es lo que pasa cuando te pones demasiadas cosas y tienes demasiado estrés eso es lo que pasa se lo digo por experiencia yo yo trato como les he dicho en muchos de mis vídeos yo no soy psicóloga ni psiquiatra ni terapeuta siempre sencillamente tengo la experiencia de mi vida y desgraciadamente después de que uno empieza a pasar por cosas difíciles y empieza a platicar con más gente mujeres se dan cuenta que es de cuenta que todas tenemos el mismo problema claro porque desgraciadamente todas nos implantaron un chip casi idéntico entonces todas tenemos los mismos este problemitas me entiende sobre todo la percepción de que tenemos de nosotras mismas y de lo que tenemos que forzosamente hacer cuando no es cierto pero bueno amigas entonces las que están todavía acostadas levántense vayan a dar una vueltecita al parque alivianense un poco ahorita les voy a compartir algo padrísimo vengo de hacer una clase de natación aquí en el gimnasio y estaba este la mayoría de la gente que está en estas clases pues son gente ya de la tercera edad y vaya que ya me considero un poquito ya llegando no llegando allá pero pues ya pasando de lo que es una mujer muy muy joven estamos en la mitad entonces la mayoría de la gente son como de 65 70 para arriba que me encanta ver haciendo ejercicio porque claro se salen de su casa y hacen algo una cosa que me no me enterneció de una manera que no les puedo explicar es de que yo cuando llego a la clase llegó un poco tarde entonces todo el mundo ya estaba en la alberca y de la de ya al final cuando ya va saliendo me doy cuenta que a un lado del alberca en una esquina estaba una silla de ruedas que le pertenecía a una de las señoras que estaba haciendo la clase conmigo cuál es su excusa señora cuál es su excusa por no salir ahorita a hacer un poquito de ejercicio eso ayuda eso ayuda bastante empieza a soltar químicos del cerebro que nos hace sentir mucho mejor y sentirnos este orgullosas de nosotras mismas eso eso lo tenemos que hacer no le estoy diciendo que se meta el gimnasio este 50 horas como lo hacía antes pero aunque sea moverse media hora diaria un poquito de cardio que se le suba un poquito el el corazón para que la sangre fluya entonces cuando ves a señora dije yo qué excusa tenemos no tenemos excusa muchas de nosotros estamos completamente perfectas y enteras no necesitamos una silla de ruedas si ella lo está haciendo que ya tiene más de 65 años en una silla de ruedas que no lo hagamos nosotros no se les olvide hay muchas cosas que nos ayudan mucho a nuestro cuerpo como el ejercicio como la mente positiva claro la mente positiva siempre y cuando sea realista no vaya no no ponga su su meta o su pensamiento en me voy a sacar la lotería me voy a sacar la fría por favor hay que tener pensamientos positivos realistas empezando por el día de hoy lo voy a hacer el día de hoy voy a poder claro todos tenemos ese potencial y lo tenemos que hacer se los digo por experiencia todas ustedes han pasado por lo que he pasado yo y estoy segurísima que han estado arriba y abajo y se dan cuenta que muchas de las cosas es la actitud y el pensamiento positivo siempre cuando sea realista no se pongan pensamientos de como le digo ese de voy a sacar lotería es que mi prosperidad es voy a voy a tener una prosperidad de un millón de dólares en un año y no trabaja se me entiende ahí no hay congruencia hay que ser congruentes entonces aunque sean cinco aunque sean 30 minutos haga ejercicio aunque sea si lo quiere media hora una hora diaria tomes una siesta o pongo una meditación hay mucho que padre hay muchas cosas beneficiales beneficiosas perdón de los teléfonos celulares que ahora puede usted meterse a muchos sitios de internet y bajan meditaciones guiadas bajan una música padrísima cierre las persianas de su cuarto la cortina se acuesta ponga su música de meditación y ya tome tome ese descanso y mire se va se lo juro se lo garantizo se va se va a levantar renovada y así es señoras les mando un beso este ya hay muy pronto ya el vídeo ya lo tengo listo muchas gracias otra vez como siempre por su apoyo para los que no tengan mi fa en mi página del facebook estoy igual como la regia charlton en el en el facebook estamos hablando muy pronto si ustedes piensan que alguno de estos vídeos es beneficioso quién es con esa palabra le puede beneficiar a una persona que usted sienta que tenga la necesidad de darse cuenta que muchas veces la vida es muy difícil y lo que sentimos y el estrés es normal compartaselo porque hay mucha gente que vive como por decirle en el incógnito es de no 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 sabe de de muchas herramientas que se pueden hacer para para poderse sentir mucho mejor entonces si tiene beneficio gracias es que miren les voy a decir una cosa yo trato de hablar lo más perfecto en español tengo casi 20 años viviendo en eeuu lo que si no hablo son palabras que no existan tanto en inglés como en español pero desgraciadamente así pasa yo creo que si me viera mi maestra de taller de redacción cuando estaba en la prepa me mutilaba ahorita pero desgraciadamente así pasa cuando ya tiene uno mucho viviendo fuera de de su país de origen con su propia lengua se le olvidan las palabras por decirle más no sé no sé cómo explicarla pero hay veces que me trago porque realmente el 80 por ciento hoy en día lo estoy hablando en inglés el 80 por ciento pero bueno trato de hacerlo mejor pero le digo no eso sí no me van a nunca me van a escuchar con la pásame la la ira ni cosas del estilo yo no hablo palabras que no existan pero bueno les mando un beso y cuídense mucho porque ahora sí me puse de 10 pendientes dije yo no hoy me voy a hacer nada más 5 porque ayer en la noche me dormí hasta las 3 de la mañana contestando contestándole a todas ustedes que muy amablemente y por su apoyo me manda el mensaje les mando un beso el vídeo va a estar listo esta semana y cuídense mucho y no se les olvide no tenemos excusa ay happy halloween es cierto gracias adriana oigan y para las que tengan niños chiquitos saquen hombre a recoger unos dulcitos hombre hay gente que luego dice que hoy es un es un este día muy tenebroso nombre usted le pone lo tenebroso con su mente si usted va con su niño sacar un caramelo para que el niño esté contento ahí que tenebroso puede ser solamente pásenla bien y aprovechen las cosas que pueden adquirir que son que los que les produzcan felicidad con su familia y con ustedes a que no que no ocupe gastar muchísimo dinero como por decirle comprar una bolsita de dulces y regalar feliz día de los muertos también hay oiga que envidia para los que tienen el pan de muerto a guadalajara griselda angie desde puebla que divino puebla saben que angie es una de las ciudades que quiero ir muy pronto puebla entonces les mando un beso y empezando el día con muchas ganas muchas muchas ganas no se les olvide hay que hay que pensar siempre positivo que uno puede ese es el primer pensamiento uno siempre va a poder mientras uno quiere les mando un beso y cuídense mucho hola marco marelli hay desde veracruz adiós les mando un beso y cuídense mucho